Saludos, Elida de nuevo. Quería hablarles sobre algo que es muy importante. Nunca, nunca mezclen sus productos de limpieza. Por favor, nunca los mezclen. Aquí tenemos amonia y aquí tenemos cloro. Cuando estos dos productos son combinados o son mezclados, pueden crear un gas muy tóxico y probablemente causar un amenamiento. Así es que es muy importante que nunca los mezclen. Si sucede esto, abran la ventana inmediatamente, agarren su teléfono celular, salgan de la casa e inmediatamente llamen a la línea de ayuda para intoxicaciones y embrenamientos de California al 1-800-222-1222. Y recuerden, nunca mezclar productos de limpieza juntos. Por favor.